Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a comentar las listas del Team Spain que van a llevar al Lost World y estamos aquí con Pedro, con Nico y con Antonio. Nos va a comentar un poco las listas, cómo funcionan, cómo son y también un poco por qué se han elegido estas listas y no otras, vuestras facciones. Entonces bueno, muy buenas a todos. Buenas. Hola, bienvenido. Y bueno, Pedro, como capitán aquí de Team Spain, comentaros un poco por qué habéis elegido esta configuración de listas que por cierto las voy a ir poniendo aquí ya en pantalla. ¿Por qué cogiste esta configuración y no otra? Vale. Sobre todo, primero para meter un poco de contexto, es un torneo de 8 contra 8. Eso quiere decir que te amplía mucho según qué decisiones porque, claro, podemos tener claro qué tres listas seguro, seguro, seguro vas a querer llevar o qué unidades, por ejemplo, dragones. Pero luego las últimas restantes es un poco el estilo o el planteamiento que tú quieras hacer en cuanto a los emparejamientos. Luego, lo segundo importante es que había unas cuantas limitaciones, dos estrategias por equipo, grandes estrategias, perdón. No podríamos repetir objetos, por lo tanto, no podíamos llevar tomo arcano todos. Eso hace que algunas listas que pudieran funcionar un poco mejor. Yo que sé, por ejemplo, Seraphon. Si quieres jugar a Croak, quieres el tomo arcano en el engine, seguramente. Y cosas así que te las cierra. Y luego también nos quedaba que, claro, es un sistema de 0-20, que si pierdes de un punto es un 12-8 y tienes que ir colocándolo. Porque no es un sistema en que tú puedas perder de 1 o de 2 y que sea un 0-60. Eso te cambia un montón la perspectiva, porque activa lo que decimos la lista de escudo. Que son listas que vas a usar para emparejar contra algo que tú quieras ir casi a empatar para anularlo, por así decirlo. Que sería, por ejemplo, el caso de mi lista de Soulblight. Que, por ejemplo, si me ponen delante, lanzo yo como escudo Soulblight, me ponen Stormcast con dragones y me ponen Seraphon, pues hay que pensar que fastidia más a nuestros compañeros y cogeré lo que más fastidia a mi equipo. Porque seguramente contra una a lo mejor pierdo de un punto y contra la otra pierdo de tres. Y eso casi casi en resultados, pues no cambia en el resultado global. En cambio, a lo mejor mis compañeros que llevan ejércitos más agresivos, de listas más agresivas, podrían perder de 20 puntos, un 0-20. Y hay que tener en cuenta eso. Y, bueno, luego que también se juegan todos los mapas. Cada ronda, a la hora de emparejar, hay cuatro mapas diferentes. Cada escudo, el que lanzamos nosotros y el que lanza el equipo contrario, va en un mapa y así. Eso quiere decir que tienes que llevar una composición bastante equilibrada y que seas capaz de jugar en todos los mapas. Porque si no, puedes perder una ronda. Si llevásemos una configuración donde tienes un montón de listas que van bien en mapas de tres puntos, pero luego te tocan dos, como pasa el caso en dos rondas de seis puntos, pues ya has perdido el match. Y tienes que jugar un poco con eso. Bueno, dicho todo esto, elegimos, bueno, para empezar, teníamos pensado jugar en un principio tres escudos, tres espadas y dos listas que se pudieran adaptar un poco más. Como podían ser Idonet para counter de disparo y Fire Slayer como counter de cuerpo a cuerpo. Bueno, una pregunta, ahora que acabas de citar estos dos libros. Sí. ¿Libro nuevo o libro viejo? Nuevos. Es decir, el corte está en los puntos extra y en los libros de Fire Slayer y de Idon. Hasta aquí el corte. Es decir, entra todo. No van a jugarse Nighthound aún. Por mucho que le dola a Nico, no poderlo llevar en el individual. Pero hasta ahí. Así que será muy actual. Que eso es algo que se ha corregido bien, porque hubo el año pasado que se hizo el corte súper pronto y se hizo el Mundial que ya había salido el Generals nuevo y se hacían 2.0 y claro, perdió mucho atractivo. Esta vez sí que tendrá mucho peso en el meta actual. Bueno, jugamos partidas de 2.0 con Razzle. Sí. Y era un poco... Eso se ha corregido bien. Se han cambiado de hecho las fechas del Mundial para que no volviera a pasar eso. Es que cuadra un poco mal, ¿no? El cambio de edición. Sí, sí, sí. Todo el mundo jugando la 3.0 y vosotros ahí entrenando 2.0 por el Mundial. Sí, sí. Bueno, para no extenderme más. Porque... Es que creo que era contexto importante. Claro, bueno, la primera lista que creemos que es un ejército que está bien y que además tiene mapas que va de lujo, como por ejemplo Apex Predators, el de héroes. Es hijas de Kain. ¿Qué pasa? Que teníamos una lista muy extrema de casi todas las arqueras de disparo. Pero... No salió el Battle Scribe. Y llegamos a barajar llevarla igual. Porque al final, como puedes dirigir tanto los emparejamientos, pues, ¿qué más te da si llevas... Dad 7 puntos y la idea de esta lista de ganar de paliza? Pero bueno, al final lo cambiamos a... A una lista de Hagnar con Blood Sisters. Que la idea, bueno, si Antonio quiere explicar un poco, pero esta lista básicamente va a ser una de nuestras de espadas de ir a ganar 20-0. Es reventar escudos, es tener mucho daño y... Para comentar, las unidades lleva Melusai a Ironscale, Hakuin en Caldero, Monazhi Kain de Shadow Queen, una de 5 Blood Sisters, una de 15 Blood Sisters y una de 10 Blood Stalkers. Esto sería la lista. Sí. Tienes aquí los batallos también. Estaba un poquito loca cuando has dicho 10 Blood Stalkers, y dice, ¿no 15? Pues no. La verdad es que reducir ese número de Stalkers te da una versatilidad porque son 180 puntos de cosas que puedes meter, prácticamente. Y tú lo que tienes en esta lista es no enfocarla al disparo. Tienes... Tienes para matar... Con 15 matas más o menos lo mismo que con 10 al final. Porque al final te acabas yendo a un héroe pequeño, te acabas... Yendo a cosas mucho más selectivas. Entonces, tu daño de donde viene ahí, básicamente, de jugar a Moratti con la unidad de 15. La unidad de 15 pega como un camión. Es decir, la In-O-Scale, la habilidad de mando, correr con 2 de 6 y poder cargar también en el mismo turno. Las Medusas están a 18 completamente de Shadow Queen. Y esta está en combate, ganan un ataque más. Pegan a 2 pulgadas. Es decir, se convierte en una picadora de carne muy bruta. Esta lista es para jugar, intentar... Son 7 drops. Es verdad que son 7 drops. Pero desde que Moratti, por ejemplo, sabe todos los hechizos. Que te pueda... La Side Queen Caldero, que en ronda 1 con Hagnar a 4 más, no es una plegaria, es una habilidad que tiene. Ya te da a repetir todo para herir. Que después le metes con la In-O-Scale, que es la general para que se alinea a estas serpientes, la salvaguarda contra heridas de 5. Que le metes la plegaria de repetir esa salvaguarda. Y va sumando capas sobre esa unidad de 15 serpientes de combate, de Blood Sisters. Y claro, empiezas a sumar capa y capa y dices, sí, estoy invirtiendo muchos recursos. Pero una unidad de 15, de peganos de 40, ocupan mucha mesa. Que te acaban poniendo con 60 ataques. 61... Esto sí está Moratti en combate, claro. A3 es... 3 es Ren 1, daño 1. Con el... Si has cargado con... Con el Mind Rathor. Ya son Ren 2, daño 2. Si gastas un punto de mando, porque está en Hunters. Para poder gastar este punto de mando. Va a 2 es 3 es. Y has usado lo del hechizo a 2 es 2 es. O tienes el triunfo, porque además es una lista que se queda corta en puntos. Entonces vas con un triunfo. Prácticamente siempre, porque creo que eran 1950 puntos la lista. 2 es 2 es. En ronda 2 repitiendo unos para impactar. Ronda 3 repitiendo unos para herir. Se convierte en un camión. Eso pega y son frente heridas. Que a rango del caldero, si el caldero no te lo matan. A rango del caldero de un aura que va bajando según se degrada. Tiene un más 1 a herir de por sí. Ya no tienes por qué gastar ese punto de mando para darte el más 1 a salvar. Para darle supervivencia. Que si te lo gastas, guay. Pero normalmente lo usas para impactar mejor. Y eso ya pasa. Es decir, ya tienes el más 1. No necesitas más. No gastas el punto de mando. Y después encima la salvaguarda de 5 repitiéndola. Es como 30 heridas muy jodidas de bajar. Y lo que toque, normalmente va a morir. A eso hay que sumarle que es una lista que está pensada para ir contra listas que no van a tener mucho daño. Es decir, que vas a ir a reventar escudos. Es importante ese contexto. Es un motivo de morralio. Es importante ese contexto porque, claro, no es lo mismo ir contra, yo qué sé, una lista Seraphon. Que no quiere decir que no pueda ir bien. Pero a lo mejor ahí contra Thunder Lizard las de Stalker siguen siendo muy buenas. Y te puede quitar las sinergias como la Hat Queen o la Ironscale. Te puede quitar cosillas. Porque aquí al final de esta lista la base es el caldero y la unidad de 15 blue chistes. Caldero y la unidad de 15, sí. Hay formas de mejorar un pelín la lista. Pero ya te lo comenté, Pedro. Pero ya me dijiste la limitación del tema del tomo arcano, la tecnología. Todo esto, claro. Con un tomo arcano se lo pones al caldero y ya la pones moviendo 16 y volando. No sé qué sé. Hay formas de exprimir un poco más. Que el objeto que lleva está muy bien para al final lo que hace es repetir los unos en las plegarias. Y va a dos, ¿sabes? Repitiendo uno, pues tampoco. Por eso que no es que esté mal, ¿eh? No es que sea un mal objeto. Que eso es algo que también en las listas hemos valorado a la hora de quién tiene el tomo arcano y por qué. Porque si Hijas, por ejemplo, no hubiera tenido ninguna buena opción de objeto, igual o descarta la lista y la cambias o corres ese riesgo o dices, pues igual le hace falta a ellos. Y eso, claro. A ver, no hay que olvidar que esta lista en Talavera, esta misma lista, quedó primero en el virtual. Sí, que la jugó Miki. La jugó Miki y la parte que pintó, como digo, que también ganó el de pintura. Hostia, que era precioso. Sí. Y luego destacar que es 1950 puntos, muy bajo para llevar el triunfo porque, claro, la idea es reventar. Y en un turno que quieras reventar algo, asegurarte ese Masunarir es súper importante. Y tienes herramientas, como ha dicho Antonio, para tener ese Masunarir, pero no está. Pero de esa forma, es como, la tengo un turno, la tengo otro, la tengo otro, y ya los tres turnos los tienes cubiertos. Y en tres turnos también te digo una cosa, si los turnos no las ganas van a estar listas, pues yo la sé. Claro, pero bueno, esa es la idea de la lista. Pero vamos, y ahora mismo está en ese punto todo prácticamente. Lo digo porque, claro, puede parecer, joder, es que esta lista no tiene pantallas, es que está... Pero claro, por equipos hay que tener en cuenta que tú emparejas. Y tienes listas que vas a mimar más y listas que vas a mimar menos. Y esta lista es una de las que hay que mimar. De hecho, posiblemente de la composición, la de Stormcast y la de IHAT son las dos que hay que mimar más. Y por eso, por ejemplo, juega cinco Blue Sisters en lugar de diez Witch. Porque, por eso precisamente, porque no necesitas pantallas, no necesitas, quieres ir a hacer todo el daño posible. De hecho, el año pasado había una de estas listas que llevaba todo Blue Stalkers. Lo que comentabais al principio que querías llevar. Y todo Blue Stalkers y era en plan, claro, pero es que esta lista en individual, cuanto a tu asistida no te funciona, pero como la puedes seleccionar donde la vas a meter, más o menos, pues ya no te pasa nada, no hay problema. Tienes que ser el problema de que necesites esas pantallas. Un poco lo mismo que aquí. Exacto. Exacto. Yo, ya te digo, ya sabes que soy partidario de esas brujas. Va a quedar los seis de la Blue Sister de cinco, porque unidades de cinco no te rentan, tío. Al final, diez cuantos son mejores que cinco. Sí, puede ser, puede ser, pero bueno. Yo ya te digo, tío, que joder, que tiene la misma función. Al final, si te bajas la de quince, te da igual tener diez brujas o cinco Blue Sister, que es como así muy... Sí, sí, sí. Ya veremos. Yo creo que es una lista que va a funcionar bien. Es una lista muy, muy, muy agresiva. Yo la estoy jugando últimamente y es una animalada. De hecho, tengo una versión un poco más extrema por ahí, sin disparo ya. Este fin de semana veremos. Mala, qué loco. Imagínate. Pues estoy. Papá, ya va a cambiar el libro, va a cambiar todo, pues ya vamos a hacer locuras. Llevo los Doomfire, imagina. Vale, pues vamos a la siguiente, si queréis. La siguiente. Bueno, no sé quién es el jugador este que la lleva. Soblight. Poner otro modo. Bueno, a ver, esto es una locura. Antes de nada, vamos a comentar la lista, porque además no cabe en la pantalla. La podemos hacer un poquito más pequeña. Vale, pues debo decir en mi defensa que Francia la lleva más extrema que yo. La misma idea. Pero bueno. Él lleva 180 zombies y yo llevo 120. Soy buen chico. Vale. La idea de esta lista es ir de escudo. Es decir, esta lista lo que quiere es que, sí, me puede ganar, pero de poco. Y tiene bastantes ideas con ello. Como podéis ver, los drops me importan poco menos, 13 drops. Porque son listas que funcionan bien tanto si empiezan como si empieza el otro. Y esto, en parte, es gracias a la habilidad de apilar seis de los zombies. He hecho ciertas devoluciones con esta lista. Nico me ha ayudado mucho. Porque, claro, hay bastantes detalles y están bastante pensados. Uno de ellos, como podéis ver, es lo de llevar dos hechizos. Y eso te permite, quieras o no, poder jugar todos los debuffos de Soulblight. No por los negromantes, que en sí bastaría que supieran uno. Sobre todo por... y porque tienen la danza macabra, que es buenísima. Sino porque Manfred, muchas veces, lo de hacer mortales era un poco... Meh. Un escudo místico dice, bueno, lo puedo tirar con el Vampire Lord perfectamente. Y decía, bueno, pues me iría bien... Claro, Manfred justamente es el que avanza más. Y lo tenía que hacer magia mucho menos con el plan del ejército. Porque yo hacer un de tres mortales en según qué sitio, en algún punto, sí lo voy a querer hacer. Pero prefiero unos debuffos, ¿no? Y poder llevar esos dos hechizos en Manfred y luego tener las opciones en los demás, pues está muy bien. Luego tenemos el general, el negromante, que da el aura de inmune a Battleshock. Que a mí me encanta. Me encanta. Luego veremos si acaso otro día la diferencia con Francia. Ellos no han optado por ahí. Han optado para que el Vampire Lord, si tuviera... Lo de si mata una miniatura más un ataque a las unidades invocables. Yo prefiero el inmune a Battleshock. Porque para mí está claro que hay que ir a aguantar. Y claro, los zombies caen muy rápido. Estar en el rango de 12 es bastante fácil. Porque el negromante siempre va a estar pegado en las unidades de zombies. Luego, Ghost Love. Que es una maravilla. Porque es que da igual que te lo maten. Si quieren invertir tiempo en matártelo, que te lo maten. Pero es fácil de proteger. Pasadidas a cuatro. Y te permite eso de poder invocar. Muchas veces tú vas a desplegar casi todo en mesa. Hay unidades que las vas a dejar arriba. Pero vas a funcionar un poco en burbuja. Con diferentes unidades que puedan ir sueltas molestando. Para entorpecer el avance del rival. Pueden ser los Direwolves. Los Vargates son para cazar héroes pequeños. Y unidades más pequeñas. Y también entorpecer. Porque pueden caer en cualquier punto. Y luego tenemos capas de cebolla. Que van a ser Kritsa. Y los zombies. Y los Direwolves. ¿Por qué eso? Porque claro. Los zombies funcionan muy bien así. Porque si a ti te cargan. Tú dejas una unidad de zombies detrás. A cuatro pulgadas. Te pueden barrer la unidad de adelante. Pero luego tú vas a pilar. Y les vas a dejar la unidad trabada. Con zombies. Que a su vez. Pueden volver a volver cuando han muerto. Por lo tanto. Esto de 198 horitas. Es un poco falso. Porque esta lista. Está jugando casi con 250 heridas. Por la recursividad de la lista en sí. Y además tienes a Gorlath. Por si te hace falta reinvocar rápido. Sí. Y asegurarte que puedes reinvocar. Porque evidentemente es mejor. No tener que gastar el command. Y poder salir por tumbas. Y todo. Pero. Te aseguras de eso. Y luego Gorlath por un flanco. Con una unidad de 20 zombies. Es una amenaza mucho mayor de lo que parece. Porque. Puedes invocar a través de él. A veces por una cuestión estratégica. Vas a gastar el command. Y lo vas a sacar una unidad al lado suya. Es muy. Es muy duro realmente. Luego el Vampire Lord. Para mí. Una de las mejores añadidos. Que he hecho durante la evolución de esta lista. Porque. Claro. Con el. Con lo de sumar un ataque. Como es hasta tu siguiente fase héroe. Puedes destaquear ataque. Es decir. Si tú te dan el primer turno. Porque nunca vas a elegir. Bueno. Creo que hay una lista que tiene más drop que yo. Pero. Una solo. Si tú. Te dan el primer turno. Tú puedes. Colocarte en mesa. Colocar las pantallas. Gastar un command. Darles más un ataque. Va a su turno. Y puedes dar otro más un ataque. Se destaquean. Porque no se quitan hasta tu siguiente fase héroe. Claro. Eso hace que una unidad de zombies. Pueda meterse fácilmente. Con tres ataques. Incluso cuatro. Ha habido algunos casos muy concretos. Pueden ser cinco. Si Manfred mata uno. Mata un. Por su habilidad de la espada. Me refiero. Y luego. La danza macabra. Que claro. Al llevar. El último nigromante. Con el más dos a movimiento. El más dos a casteo. Perdón. Sin moverse. Hace que te puedan entrar bastante bien. Las magias. Y. Y es muy molesto. Muy molesto. Porque. Tú puedes tener pantallas. Y puedes eliminarlas bien. Pero la pila de seis de los zombies. A veces. Es una amenaza muy dura. Que. Que tienen daño. Mucho más daño. De lo que pueda parecer. Y si no. Pues. Hay pocas unidades. Que se bajan una unidad de 60. Mucha carne. Que limar ahí. Sí. Luego. El Vampire Lord. Como es una pieza. Como es una pieza bastante importante. Y. Es mucho peor. Contra ejércitos de disparo. Invertir recursos de la lista. En poder llevar el objeto. De poder. Ser inmune al rent. Contra disparos. Eso hace que. Aguante muchísimo más. Y sea una amenaza. Mucho más gorda. De lo que pueda parecer. Ya salva tres. Menos uno ha sido impactado. Pues va a estar cerca de una unidad. Y aparte no le afecta al rent. Exacto. De hecho. El Kriza. Está en esta lista. Por ese motivo. Para poder meter. El doble. El doble. El doble objeto. El doble warlock. Porque Kriza no está mal. Es una buena pantalla. Lo vas a usar de. Aguanta más de lo que te parece. Porque son seis heridas. Con demás un nariz. Y demás. Y va a ir volviendo. Pero. Básicamente está por eso. Por poder llevar otro objeto. Y. O poder llevar. El doble hechizo. Francia por ejemplo. No lleva tantos héroes. Un necromante menos. Y Kriza menos. Y juega. Un hechizo menos. Pero si juega el objeto. De no la rent. Que en eso hemos coincidido. Son un poco. El mismo estilo. Estilo de listas. Luego. Juego el necromante. Con el objeto. Del más dos al cast. Porque los buffos son importantes. En esta lista. Son un extra. Bastante gordo. Porque claro. Es difícil matar. 120 zombies. Más difícil es. Y encima. Podemos poner un menos uno a impactar. O menos un ataque. O menos uno al daño. Es decir. Y luego el cargo del cadáver. Es el menos uno a algún. Va sumando de buffos. Y capas. Y recursividad. Y claro. La idea es de eso. Que me venga una lista espada. Y que no pueda acabar conmigo. Que yo esté puntuando. Y en caso de que me gane. Que sea por pocos puntos. Y ojo. Esta lista. La voy a jugar en el indie dual. Y no voy a hacer amigos tampoco. Que no es que sea una mala lista. Pero no va a ser para ganar un torneo. Cuando. Si gano de dos o tres puntos. Va a ser un 12 o un 13. Pero. Pero si ya la vas platicando también. Exacto. Exacto. De hecho. El año pasado. Mucha gente. Llevaba la lista. Del torneo. La lista por equipos. La jugaban en el individual. Sí. Y de una forma también. Pues bueno. O un entrenamiento extra. Previo al torneo por equipos. Sí. Y de hecho. Creo que es algo correcto. Porque. Lo importante es el por equipos. El indie dual no tiene mucha importancia. No. Y aparte. El transporte de miniaturas. Si te tienes que llevar dos listas. Te puedes cagar también a veces. Bueno. Sí. Puede ser. Pero bueno. Que no es lo más fácil logísticamente. Tampoco va a ser. No. Pero también entiendo. Que los que juegan. Como los que juegan. Son son pillos tío. Claro. Entiendo que los que juegan. Listas más extremas. Pues. No quieran. Decir. Pues me ha tocado este mapa. Que no iba a jugar. En la vida. En el torneo por equipos. Contra este ejército. Que tampoco iba a jugar. En la vida por equipos. Y voy a ver. Dos horas o tres. Como pierdo. Entiendo eso. Así que. Pero bueno. Que es una lista. De jugar con capas de cebolla. Muy con el movimiento. Mucha recursividad. Todas las piezas. Están bastante pensadas. Y bueno. Va a ir un poco de eso. Ya veremos que tal va. Ahí. Ánimo. Ánimo sobre todo. Para mover ahí. Todas esas miniaturas. Sí. Igual después de Praga. Tengo que ir al manicomio. Porque voy a soñar con. Pero yo que sé. Con zombies. Con zombies. Pero bueno. Creo que. Que es una lista. Que va a funcionar bien. Pues. Vamos entonces. A la siguiente. Sí. Que es. La de Roger. Fire Slayers. Sí. Fire Slayers. Vale. Esta. Así como mi lista funciona bien en mapas de seis objetivos y demás. Esta lista está muy pensada para hacer counter a ejércitos cuerpo a cuerpo. Y sobre todo mapas de tres objetivos o pocos objetivos. ¿Por qué? Porque vamos. Son. 35 head guard. Son tres bloques. Los héroes para apoyar esos bloques. Con el guard de cuatro. Los runes zones con los chéquitos. Y lo único que tiene un poco de creatividad de la lista es el magmadroz. Para tener ese movimiento a. A poder ir a. Ese extra de movimiento. Por decirlo así de alguna manera. Es una lista. Muy extrema. La verdad. Porque. No. No creo que funcione especialmente bien en un torneo individual. Porque yo creo que si te toca una lista de. Contra un ejército de tres. Un mapa perdón. De seis puntos y demás. Pues. Estamos jodidos. Pero. Pero sí que. Tiene muchas sinergias. En cuanto al rune fader. Con. Con los ataques extra. Los. Si os fijáis. Casi todos los héroes llevan artefactos. Todos menos uno. Ehh. Y bueno. El tema. La estrella al final de este tipo de listas. Es el rally a cuatro. El rally a cuatro. Impresionante. Impresionante. Porque. Te permite que. Que esas unidades de headward. Que ya aguantan un montón. Va tu turno. Te retiras. Y luego. En el principio del siguiente. Aunque no te toque. Pues. Ese rally a cuatro. Si ya es difícil bajar una unidad de headward. Con eso. Buf. Claro. Como. Como los ejércitos de cuerpo a cuerpo. Normalmente van a tener mucho más difícil eliminar esos héroes pequeños. Ehh. Es un dolor de cabeza. Muy. Muy grande. Además. La única forma de evitar que se retiren. Es como medio rodeándolos. Porque el tema de movimiento cuatro. Si que hay casos en los que no te puedes retirar. Porque no te da. Te. Te cierra un poco. Y hay miniaturas que no. No tienen forma de salir. Pero si no. Al final. Vas a estar un poco cubierto. Y la headward también mete mucho. Por lo tanto. Tampoco es fácil aguantar ahí en el combate. Te pueden pegar primero. Por el punto de mando. Bueno. Bueno. No sé si punto de mando. Pero bueno. Una vez. Por batalla. Cada. 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 Bloque. Puede pegar al principio. Y eso. Con los ejércitos de melee. Es muy potente. Claro. Encima tienes que aguantarla. Headward. Que tienes. Para bajarla. Tienes que aguantarla primero. Y hay pocas cosas ahora mismo. Que lo puedan hacer. ¿Cómo sufre esta lista? Bueno. Pues haciéndola mover. El movimiento poco. Bloques con muchas auras. Y demás. De hecho. Fire Slayer no creo que sea de los mejores ejércitos de ahora mismo. Pero sí que para hacer una función de por equipos. Sí que te cumple. Perfectamente. Tiene un rol muy específico. Sí. Sí. ¿Qué es donde veríais que lo llevarían peor? Cuanto ejércitos de movimiento. Seguro. Pero por ejemplo. Cuanto ejércitos de disparo. Lo veríais mal. A ver. Depende de cuál. Porque sí. Un ejército de disparo. Te puede bajar el rune father. Relativamente bien. Te puede bajar el rune master. El batten smith. Bien. Pero luego tienen los runes son. Que tienen que darle con muchas ganas. Y tiene las headward. Que al final. Son muchas heridas con ward. Claro. Si es un mapa de pocos objetivos. Y te tienes que entretener. En bajar esos héroes resistentillos. Porque pasan heridas al tren o más. Y eso. Puedes darte. Puedes plantearte en turno 3. Y decir. Hostia. Pues. Que voy. 8 puntos de abajo. Y quedan 2 turnos. Y te puede pasar. Así que. Bueno. Eso es un poco la idea de la lista. Que cumplir esa función. Un pelín más de escudo. Y de contrarrestar. Las listas de cuerpo a cuerpo. Por ejemplo. Esta lista contra zorros. Seguramente pierda un 0-20. Y no tenga nada que hacer. Tiene que jugársela. Si hay 3 objetivos disputados. Intentar cogerlos. Y obligar al otro que venga. Y hacer contrarreloj. Sí. Claro. Porque es un poco lo que necesita Fire Slayer. Si tú no tienes una situación. Donde tengan que venir a por ti. Esta lista difícilmente puede venir a por ti. Fácil. No sé si me explico. Es que uno de los grandes problemas de la Headward. Es que si se lanza el ataque. Deja de estar a rango de guard. Es un gran problema que tiene por ahí. Sí. Que bueno. Tiene las runas. Para ayudar a eso. Pero sí. Si no. Claro. Lo que te interesa sobre todo. Es que llegar al objetivo. Plantarte. Y decir. Venga. Venga por mí a sacarme. Así no pierdes lo que es el aura. No pierdes el. O sea. La coherencia. Todo. Sí. Por eso creo que las listas más competitivas. Que se han visto en Indie Dual. Son con Mad Madroz. Porque son los Warscalls independientes mejores del libro. Lo demás necesita mucha sinergia. El Mad Madroz además. Como tiene más movimiento. O sea. Puede cargar junto con ellos. Y bueno. También reparte lo suyo. Sí. Lo reparte un montón. El Runefather. Una barbaridad. Bueno. Sí. Los combos que hay ahí. De una vez por batalla. Te limpian un gigante. Una barbaridad. Pero bueno. Muy bien. Vamos a la siguiente. Sí. Vamos aquí. Otra. Coge con bestias del caos. Y una preciosidad nueva. Como un Warscroll cambia todo un ejército. De pasar de estar en la mierda. A ser una lista muy competitiva. Esta lista tiene dos funciones. Básicamente. Una puede ser un poco todoterreno. Porque la acabamos metiendo. Porque nos dábamos cuenta. Que decíamos. Uf. Yo a bestias. Pues igual le gano. Pero no de mucho. Yo a bestias. Pues igual. Y claro. Decimos. Joder. Si estamos teniendo tantos problemas. ¿Por qué no meterlo? Porque además. Necesitábamos. Más listas. Que fuesen bien. A seis objetivos. Y esta lista. Jugando 27. Ogros dragón. En unidades de tres. Hay alguien que ya le debe estar dando sarpullidos. Viendo el spam este de Ogros dragón. Pues ya llegarán listas más elegantes. Pero bueno. Los dogros dragón. Claro. Aquí pueden mover un de seis. Cada fase de héroe. Luego. Son. Toda en línea. Aumenta la lista. Bastante bien. Aguanta bien. Si se alarga la partida. Son muchas capas. El rally de cuatro. Tiene una barbaridad de recursos. Esta lista. Una buena invocación. El Chagot pega bien. Y tenemos la vela. Porque estoy muy contento de haberlo añadido. Porque te mejora. En las matrices. Muchos emparejamientos. Que a lo mejor serían malos. ¿Por qué? Porque es una lista que al final. A partir del turno tres. Tiene rendos todo. Y claro. El perfil de los Ogros dragón. Pegando tantos ataques. Con ese rend extra. Wow. Se llega a notar. Y es una lista que puede jugar muy rocoso. Porque claro. Tú puedes ir metiendo las capas de cebolla. Que he dicho antes. Y sí. Puedes matar nueve Ogros dragón. Perfecto. Pero si tú matas nueve Ogros dragón. Y no tienes ningún impacto en puntos o demás. Al final. Te quedan. Solo. Creo que son. Dieciocho. Creo que lo trago más. Además. Salvan al cuatro. ¿Verdad? Sí. Que no está mal. Y son muchas heridas. Sí. Son muchas heridas. 189 heridas. Claro. Es más escudo que tu lista. Más invocación. Bueno. No creo. Por el guard y por. Pero. Bueno. Sí. Pero sí. La mía lleva 193 heridas. Es que. Pero guarda tela ya. Guarda tela. Y. Y luego. Claro. Encima tenía otra ventaja muy gorda. Que es la gran estrategia. Que puede parecer una tontería. Pero puede llevar la suya. Que es muy buena. De que tienes que acabar a nueve de la piedra. O destruirla. Pues claro. Contra un ejército que tiene tanto cuerpo. Llegar a la piedra. Es un infierno. Que valoramos. Pues que. Que claro. Si me petas la piedra. O me llegas a la piedra. Es que he perdido ya. Estrepitosamente. Porque me has reventado por todos lados. Así que es una buena. Es casi mejor que un hold the line. En esta lista. Y bueno. Velacor. Te da eso. ¿No? El poder anular algo. Y. Y no es que sea una lista especialmente defensiva. Pero. Puede jugar el papel. Un poco de todo territorio. Terreno. Como podéis ver. Tanto la mía. Que te dejan impresiones. Que te dejan todo esto. Sí. 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 Esto tienes que hacer original. ¿Te acuerdas? No. Prefiero comprarme la entrada de una casa. Eso. Pues eso. Sí. Y luego los. Los chamanes de hombre bestia. También están ahí. También están ahí. Por los hechitos. Que tienen de apoyo. El. 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 Claro. Son. Son. Es una lista que. Que encaja muy bien. Encaja muy bien. Y. Sin llevar muchas. Cosas. Que digas. Que. Esta. Es perfecta. Para. Para el rol. De. Por los equipos. Sinceramente. Y. Y. Nada. Muy contento. De haberla metido. Sí. Trabajo. Y. Bueno. Las dos listas más todoterreno. Posiblemente del mundial. Van. Las tres que llevamos. Una es la. La mía. La otra la de roje. Porque. Casi casi. Nos da igual. Lo que nos metan delante. Y. De hecho. Hay. Hay alguna otra lista también. De otro. De un otro país. Que también. Spamea los dragones ogro. O sea. Que no. No es la única. Sí. 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 De hecho. Generalmente hay esto. O Owen Jackson. Creo que es. Con Wales. Que juega. Un poco más mixto. De bestias. Algunas listas. Por ejemplo. Han pasado de la invocación. Han decidido invocar. Solo con el Chagot. Y llevan menos invocación. Otras. Llevan. Un pelín más. Con la subfacción. Pero bueno. Es. Al final. Son gustos. Son gustos. Y. Velacor o no Velacor. Es otra decisión. También dependía. De la configuración. Si jugaba en Legión del Príncipe. Que se va a seguir viendo. Y. Sigue teniendo. Muy buenos resultados. A pesar de ser. Posiblemente. Las más debufadas. En el. Battle Scribe. Y. Y nada. Un poco eso. Aclaramos que cuando dice. Battle Scribe. Quiere decir. Battle Scroll. Battle Scroll. Sí. No sé por qué digo. Battle Scribe. Por el programa de listas. Exacto. Bueno. Es el Battle Scroll. Bueno. Importante también. Que lleva solo dos drops aquí. Sí. De hecho. Hay otros. Nosotros no hemos ido a priorizar demasiado. Bajar los drops. Y eso es algo que. Vamos a tener que plantear. Bueno. Si estamos en el equipo otros años. Incluso. En Casus Belli. Que he visto que Francia. Y otros. O Estados Unidos. Han jugado listas casi. Buscando siempre el un drop. Y. Y creo que es algo. Es un acierto por su parte. Porque a la hora de hacer las matrices. Dices. No te la juegas a un dado. Y. Y. Te puede. Te ayuda a prever un poco más los resultados. Y. O. O. El emparejamiento y demás. Está bien. Evidentemente. Que no decida el rival. Decidilo tú. Si. Evidentemente. Esta lista de bestias. No puede ir. En su puta vida a un drop. No. No. Perdón. Pero no puede. Y. Y. Y si por ejemplo. Según que otro tipo de listas. Yo que sé. La de Headward. No la puedes jugar sin Hunters. No. No sé. Pero. Hemos visto casos. Que normalmente no se ven. Como por ejemplo. Seraphon a un drop. Que dices. Si. Casi nunca. O las listas de moscas. Porque. Todos. Todos los Nurgle. Llevamos moscas. Por si había dudas. No llevo minutos. Vale. A luego. Si. Pues todas las listas de moscas. Llevando un drop. O casi todas. Bueno. Muchas. Y. Y bueno. Eso es otro detalle. También. A tener en cuenta. Pero si. Esta de bestias. Dos drops. Y es el máximo. Que se puede llevar. Vale. Pues. Vamos a ver. La siguiente. Es Seraphon. La lista de Mark. Esta. Para mi. Es una de las listas. Mis listas preferidas. Del mundial. Es un poco clásica. Porque es un poco. Parecida a otras listas. Que tenemos visto en individual. Parecidas. Si. Esta es una de las listas. Más jugonas que tenemos. Más pensada para. Evidentemente. Es muy counter. De por ejemplo. Stormcast. O según que listas. Pero claro. Es nuestra lista. Que posiblemente. No va a ganar 20-0. Casi. Ninguna partida. Pero si te va a ganar. Muchas partidas. Si la mimas un poco. Y no la metes contra algo muy difícil. Es el lista top tier de meta. Y te puede ganar cualquier cosa. Es. Es muy. Muy buena lista. Me llama la atención. Me llama la atención. Que metéis al Celestino. Si. El Celestan Prime. Al final. Lo que hace. Es que. Condiciona mucho. Las. Las listas contrarias. Claro. Cuando se jugaba. Dragoption. Y demás. Tenías el tele por invocación. Y muchos recursos. Para movilidad. El Celestan. Aquí te aporta. Lo que no tienes. Anderlizas. Muchas veces. Que es. Poderte mover. Con facilidad. Por el mapa. Y sobre todo. Condicionar el movimiento. Del contrario. Porque. Claro. Tú. Abres. Muchísimos ángulos. De ataque. Otra idea. Que tenía mal. Como he dicho. Era llevar a Croak. Y llevar el tomo arcano. Y demás. Pero que. Te da una amenaza. Mucho más constante. A la hora de todo el mapa. Pero al no tenerlo. Decidimos. Nos decidimos. Por el Celestan. Que. Encaja perfecto. En. En. Seraphone. En este tipo de listas. Tiene muchas combinaciones. Pero bueno. Son un poco las de siempre. El. El disparar dos veces. O las invocaciones del engine. El. Como puede llegar a pegar un engine. Bien bufado. Y con. Con los estadismos. Más. No sé. Tiene. Tiene. Tiene mucha. Mucha cosa. Los skins. Con las mortales. Saturando. Los skins. Con las mortales. Saturando. Muchísima cosa tiene. Es una lista que tiene. Que. No sé. Es de las mejores del meta. Porque puede ganarle a todo. A todo. Y luego. Es de las pocas. Que va muy bien. Contra las troncas. Nada más. El aguante que tiene. Pues el menos uno al daño. Es brutal. Sí. Evidentemente. No vas a querer jugarla. Es una lista un poco más de intermedia. No creo que la lancemos nunca contra un escudo-escudo. Es decir. En primera ronda es muy difícil que tú lances. Contra lo que te lancen ellos a. A. Seraphon. Porque tú esta lista seguramente la quieras jugar contra otras espadas. Para buscarle las cosquillas. Y. La haces counter a ellos. Sí. Y. Y bueno. También es un poco. Todoterreno esta lista. Porque es muy buena. Es que simplemente. Seraphon es. Es muy buena. Pero es una lista de eso. No te buscará el 20-0. Si puede. Evidentemente puede. Pero. Está intermedio ahí. No es escudo tampoco. Cuando dices eso que no va al 20-0. Es porque normalmente suele tener. Pues ciertos problemas a la hora de puntuar. A veces. Al principio. Exacto. Exacto. Es normal que una lista si te coja ventaja. En los primeros turnos de una lista. Que quiere jugar 5 turnos. Claro. Porque eso. Y más jugando el celestant. El celestant. La pega que tiene. Es que no tiene impacto el primer turno. Casi seguro que no tiene impacto el segundo. Bueno. Casi seguro no. Pero. No tiene impacto el segundo. En general. Y. Y. Vas a jugar a 5 turnos. Y eso. Claro. En listas que aguantan bien. Que se curan. Que desgastan. Que invocan un poco. Que. Pues. Quieres los 5 turnos. Porque. Cuando. Ya te ha empezado a limar las. Las sinergias que tenga tu lista. Luego es cuando tú empiezas a sufrir más. Y luego será Fones. Cuando te acaba destrozando. Es un poco eso. Muy bien. Bueno. No hay mucho más que comentar. Porque. Es una lista. Muy. Que se puede jugar en individual también. Perfectamente. Si te he hecho creo que de toda la composición que tenemos. La lista. Más. Individual. Para individual. Creo que es esta. Es la que os diría. Jugad esto en un individual. Y podéis ganar cualquier torneo. Y bueno. La siguiente. Hablábamos de. De moscas. Tenemos. A Nurgle. A Rafael con Nurgle. Que tenemos. Bueno. Bueno. Esta. Esta también. Como top tier. Bueno. Del meta. También. Os podría ir bien. En el. Nurgle. Realmente. Teníamos. Varias opciones. Y al principio. Empezó trabajando en ello. Roge. Y. Y la verdad. Es que teníamos. Una lista. Con bestias. Que. Funciona. También. Muy bien. Más basada. En demonios. De invocación. Y. Y. Con la patata. Y demás. Y luego. Estaba. Esta. Posiblemente. Otra manera. Como han hecho. Francia. Creo que. Estados Unidos. Han quitado al logro. Y festus. Y los perretes. Y han metido. Todo. Moscas. Y todo. En un drop. Que pasa. Que el command. Que tiene. Lord of Affliction. De evitar. De evitar los commands. La. La variedad. Que te dan. Los DRs. Los dos. Usanos. Que son difíciles. De bajar. Y además. Pegan bien. Y. Y te dan mucho juego. Esta lista. Evidentemente. Por como es. Nurgle. Funcionará un poco. Todo el terreno. Pero es que además. Es una lista. Que al ser tan bueno. Nurgle. Podrás lanzar. Contra. Contra. Dragones. Podrás lanzar. Contra. Ser a font. Y. Y te va a cumplir. Esa función. Es un pelín. De los. Es una de las partes. De escudo. Que tenemos. Claro. Si os fijáis. Ya he mencionado. Fire Slayer. Que puede hacer función. De escudo. A mí. Que me puedo. Yo voy a hacer función. De escudo. Claramente. Bestias. Que puede hacer función. De escudo. Y Nurgle. Que también. Que quiere decir eso. Que. Que claro. Si tú haces. Cuatro emparejamientos. Para. Más o menos. Perder. Quieres buscar. Que tus espadas. Ganen de mucho. Pero claro. Ahí está la cosa. Que hay. Hay. Algunos de los escudos. Que son más de escudo. Como puedo ser yo. O puedo ser. Nurgle. Por ejemplo. Y entre comillas. Y luego. Hay otros. Emparejamientos. Que sí que van a ser. Menos. Algunos. Que ya sí que van a ser. Un poco más. Jugón. El Fire Slayer. Te puede. Según un contra. Que lo que le emparejes. Te puede sacar un 20-0. Perfectamente. Si le coges un Iron Jaws. O algo así. Y bueno. Pues. Vas a buscar eso. Luego la lista. Sí. Perdón. Una pregunta que iba a decir. Sobre la lista. No se hubiera compensado. Digo. Por el tema de los drops. O sea. Siendo una lista. Porque tenéis el Drone and Men. Creo que permite. Es el movimiento pre-partida. Sí. Y que la demoscad sea en línea. Sí. Sí. Bueno. Eso te lo da el. Creo que el Lord of Affliction. Sí. El Lord of Affliction. General también lo da. Aquí. Entonces. Lo interesante de esta lista. No sería ir a un drop. Para aseguraros. Que siempre vais a tener. Bueno. Al menos que sea al 50%. La iniciativa. Por el tema del movimiento pre-partida. Claro. El tema es que había que quitar un gusano. Claro. Sí. Blow up es demasiado bueno. Como para quitarlo. Y Ogro. Pues. Está bien. Es decir. Es otra idea. Quitar a Ogro. Festus. Porque. Festus está por. Por el hechizo. Y por el curar. Y claro. Si curas gusanos. Tiene mucho más sentido. Que si curas. Y claro. Podrías haber hecho la lista más extrema. Quitar a Ogro. Festus. Quitar a los Chavos Warhounds. Y todo moscas. Y dos unidades de cuatro. Y moscas. Pero. Bueno. Rafael está más cómodo. En un estilo tipo esto. Con algunas pantallas. Los Chavos Warhounds. Son muy buenos. Porque son pantallas grandes. Con el movimiento de correr seis siempre. Y buscar las contracargas. Es una cuestión. En este caso. De estilo. Porque. Yo creo que esta lista. Se puede hacer de otras maneras. El nurgle es tan bueno. Que tiene diferentes maneras. De jugarse. De hecho. Otras listas del torneo. Eran. Eso. Abusando más de las moscas. Yendo. A muchas más. Sí. Para intentar eso mismo. Iniciar. Y decir. Venga. Te trabo tus unidades. Vuelves en tu campo. No te mueves. Y mientras te voy ganando puntos. Claro. A ver. Logro. Al final. Ese command extra. Lo que pega. Salva mejor que blow up. Bueno. Te da. Te da otro. Otro juego. Luego. Las secundarias. Hay que tenerlo en cuenta. Con dos monstruos. Que hace secundarias. Mejor. Que si lleva solo uno. Y eso también. Jugó a favor. El poder hacer puntillos extra. El poder. Pues mira. Jugar un poco con ello. Sí. Que a lo mejor. A lo mejor lo que haces también es. Conviertes en un monstruo. A Festus. Y haces la de correr. Por ejemplo. Sí. Por poner un ejemplo. Hay opciones. Luego. Matar una unidad. Luego. Hacer mejor. Ogros. Que no blow up. Y puedes decir. Pues broken ranks. Y. Y. Ogros. Te baja esa unidad. Fácil. Son. Son cosas. Que. Bueno. Más fácil. Blow up pega una barbaridad. Si sale el hechizo. Y si te sale. Pero. Pero bueno. Eso. Que. Que es un poco jugar con eso. Y el gusto de. De Rafael. En ese caso. Que ha sido la lista con más cómodos. Ha encontrado. Bueno. Y además. Bueno. Son 125 heridas. Pero con salvaguarda de 5. Tanto lista. Que aguanta mucho más la curación. Se nota. Sí. Es una lista muy rocosa. Muy rocosa. Pero. Pero si. Luego que. No. No olvidemos que Festus. Su hechizo del menos un al safe. Puede ser. Para el resto de la partida. Sí. Sí. Puede ser muy bueno. Y eso. El curar. La capacidad de curar. Te puede. Si no. Es difícil matar un héroe de Nurgle. Si encima tiene a Festus al lado. Y no lo matas. Esas heridas extra. Del 2 de 3 que te aporta extra. Curar. Pues. Es. Es. Una barbaridad. Muy bien. Y es una pena que el hechizo solo sea hasta el final de la partida. Si fuera hasta el final del torneo. Fundiría más incluso. Claro. Sí. Ya última. Que me enfrentaré a última ronda. Yo. Yo jugando zombies que no salvan. Encantado de la vida. Tírame el hechizo. Venga. Bueno. 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 Salvas en ronda 1. Bueno. Nada. Muy bien. Siguiente lista. La de Edward. Que es. Idoneth Deepkin. O Idoneth Deepkin. El señor Edward. A ver. Tanto la de Fire Slayer como la de Idoneth han sido un auténtico quebradero de cabeza. Porque claro. Ahora estamos a 4 de mayo cuando salgan las listas. Pero claro. Eso lo tuvimos que entregar el 14 de abril. O el 16 de abril. Perdón. Claro. 18 de abril. Claro. Eso al final. Se han empezado a ver ahora resultados de Idoneth. Idoneth. Justo después. Casi casi. Con Lothan. Con Tal. No había salido la FAQ de Lothan. Que lo mejora. Claro. Tenemos todos estos factores. Y al final. Para encontrar listas. Era un quebradero de cabeza. De hecho. Íbamos a llevar una con. Con un montón de calvos. Con Thralls. Y con Rives. Pero. Esta lista. La curiosidad es que me la iba a pasar para el individual. Y le dije. Hostia tío. Pues no sé si me gusta más. Esta que la que estábamos probando por equipos. Y claro. Al final. La probamos. Y a mí me ha gustado más. Porque tiene un montón de combinaciones. Iron Rack. Con lo de cambiar las mareas. Con el Akelian. El Akelian. Que es una bomba atómica. Al menos. Un turno. O dos. Es una auténtica bomba atómica. Aquí donde cargues. Porque. Sumo ataques. Por cada miniatura que tenga de atreo más. Su habilidad de pegar primero un de tres. Luego el turno tres. Que puede volver a meter todo eso. De las mejores. De los mejores objetos que hay en el. En el. En el libro. De cualquier libro. Que es ignorar efectos de los chases. Que eso claro. Con la de barbaridades. Es que hay A6. Estás en mortales. O cosas así. Hace que aguante muchísimo más. De la Akelian. Porque no tiene salvación. Contra mortales. Pero. Pero. Al final. Tiene una buena armadura. Y si evitas triggers de mortales. La de Gar pegándole. A una Akelian King. Le está pegando con palillos de dientes. Sí. Es que al final. Te aguanta un poco más. Y que luego pega. Pega muchísimo. Y junto a gol turnos. El. La movilidad de este ejército. Está muy bien. Al final es. Un ejército. Que te puede ganar cualquier emparejamiento. Contra disparo. Por los rituales. La habilidad de alianza de por sí. Porque tú no quieres estar disparando anguilas de defensa. Tú quieres llegar a los héroes. Pero claro. Como no puedes. Pues. Los rivers. Que disparan bien. Los tiburones y tal. Más de la Akelian. Que te carga donde te quiere cargar. Pues tiene mucho. Mucho juego. Está lista. Además es un drop. Va a 1945 puntos. Para el triunfo y negarlo. Y es una espada. Es una espada clara. Solo que. Creo que no va. Especialmente bien. Contra. Cantidades enormes. De morralla. Por ejemplo. Zombies. Lo puede sufrir mucho. O unidades. Listas de muchos horrores. Pero tiene esa movilidad. Y ese daño. Que te va a funcionar bien. Contra. Contra muchos ejércitos. Y claro. Llevábamos IDONET. Por eso. Porque si te lanzan. Un ejército de disparo. O lo que sea. O te lanzan. Tú lo lanzas. Y que tengan que elegir. Lo otro que quieres que elijan. Porque contra IDONET. Van a perder estrepitosamente. Eso es un poco la idea. Quedado muy bien. El de IDONET. Es una. Es un libro. Muy. Muy bueno. Igual que Fire Slayer. Sospecho que en algún punto. Va a subir. Un poco. Pero. La impresión. Es que el libro de IDONET. Es un pelín mejor. Que Fire Slayer. A simple vista. Veremos ahora. Que empezaran ya los torneos. Ahora que ya salió la FAQ. Que ya andan por ahí las FAQs. Supongo que se empezaran a ver ya ahora. Pues los. Los libros ya. O sea. Los. En torneos me refiero. Y bueno. Podemos empezar a ver realmente el potencial. Porque hasta ahora la mayoría. Eran con el libro antiguo. Por menos. Los. Los GTs. Eran con el libro antiguo. Entonces. Veremos ahora el potencial de los dos. Sí. Por cierto. Remarcar que en lugar de Holder Line. Va la. La gran estrategia del barco. De no quedar al lado de un barco. Que eso es otra cosa extra. Que salía bien. Y. Y bueno. Yo creo que es una lista. Muy buena. Muy buena. Y. Y con mucha movilidad. Al final es muy difícil. Aunque. Juegues muy pocos cuerpos. Y te cueste puntuar. Tienes daño. Y tú puedes golpear. Muy bien. Donde tú quieras. Y. Es difícil pararla. Así que nada. Yo creo que. También. Claramente es una función más. Más jugona. ¿No? No es. No es especialmente resistente. Ni es especialmente. Pero. Puede cumplir su función. El problema que puede tener. Es contra. Listas de mortales. O así. Porque tiene. 93 heridas solo. Sí. Puede ser. Pero como tienes los rivers disparando. Tienes los. Los tiburones. Tú. Vas a estar. Claro. La magia no está en su punto más alto. Las mortales igual van a ser contra disparo. Vas a estar disparando contra anguilas. Y es ahí un poco donde va a sufrir. Pueden sufrir. Evidentemente no quieres tirar esta lista contra una lista de fire slayer o contra. Quieres listas donde tú puedas elegir donde golpear y hasta grandes bloques no es el amigo de esta lista. Sí. Lo que le haces a la movilidad que tiene el ejército. Sí. Poder aprovecharlo. Claro. Y bueno. Y luego siempre. Es una lista que yo creo que puede empezar a puntuar bien. Y es un. Es. Bueno. No. Es bastante. Flexible. Quitando. Eso. Grandes bloques de muchas heridas. Pues. No sé. No sé. No sé si quieres añadir algo más. No creo que no. No llevan silvanes. Ya los lleva alguna. ¿Qué era? Dinamarca ¿no? Dinamarca. Dinamarca lleva una lista de silvanes. Ojo. Pudiendo elegir tanto los Pyreons. Ya. No. Ya se puede comentar. Pero a mí me ha flipado. Porque jugando en la composición un Teclis y un Kairos creo que es. Y juega la umbra el silvanes. Te elita tú. Claro. Es que. Si no. Si no lo usas. Si no lo usas. Si no lo usas el Revenant. Lo necesitan. Si no. No vale para nada. Pero claro. Exactamente. Pero claro. Llevando un Kairos. Claro. A quien se lo roba. Nada. Pues. El año pasado ganaron en el mundial. Y son unos genios de igual. Si lo vuelven a ganar este año. Yo. Como el 10 años polla. Yo. Yo. Bueno. Mañana me mudo. Es decir. Después del mundial me mudo a Dinamarca. Que me enseñen a jugar. Sinceramente. Pues vamos con la siguiente La última Es la de Jorge que lleva Strongcast Eternas Y un listote Jorge es muy experimentado con Stormcast, es una lista que hay que jugar muy clínica Además ha sido el meme del equipo porque nos hemos metido un montón con él porque coge un montón de recursos todo el tiempo porque si os fijáis juega El Tom Arcano Juega el Master of Magic Juega Flaming Weapon Luego las águilas que las quería jugar Eduard en Idonet Todo Todo Luego los Drakes y los Vanguard Raptors Claro Y encima No sé, es una lista muy buena ¿Qué tiene que lleve y que no? Llevamos un spam de dragones pero jugamos los los Vanguard Raptors porque los Vanguard Raptors al final son la estrella de la lista secretamente porque es lo que te hace A ver, es que spam de dragones llamarla cuatro dragones No, hombre Que la mitad de la lista sean dragones ¿Ah? Tú estás loca Son cuatro dragones y el Draconis Spam de dragones cuando vemos ahí nueve, once Exacto No es de spam de dragones eso Es que estábamos siendo buenos chicos Me refería a que hay otras listas que podríamos llevar un spam de dragones que juegan a Gardus y dragones Y me parece perfecto Yo de franco fue un alzamiento en un mal de estado Joder Por favor A ver No, tío Con eso no, Antonio Antonio, cuando quieras opinar nos envías un email A Stagecoach Aquí Evaluamos el contenido Y solicita aprobación Solicita aprobación Sí La madre que te parió A ver Claro Esta lista Los Vanguard Raptors lo que te dan es ese daño contra ejércitos por ejemplo como la región del primer príncipe que te puedes bajar un Kairos que son emparejamientos que se deciden en un duelo entre Kairos y los Vanguard Raptors y el primero que cae hace caer al otro es el que gana Pues los Vanguard Raptors aquí son la estrella De hecho el Emerald básicamente está pensado para poder hacer que los Vanguard Raptors te levanten la partida en caso de que te los mermen un poco Es una lista como he dicho que hay que jugar muy clínico muy porque es muy elite hay que mimarla mucho 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 en los emparejamientos porque no puedes lanzarla contra según qué cosas aunque puede ir bien en el integral Jorge lo va a jugar y igual te lo ganas pero pero hay pairings que son muy difíciles como Thunder Lizard o yo que sé listas muy escudo a los Outlight o un montón de errores no quieres estar jugando contra eso pero tiene muchísimo daño muchísimo daño es un otra de nuestras espadas luego un drop y y bueno las habilidades de los dragones no hace falta decirla mucho igual que el Draconis el retirarse y cargar el no sé son son listas muy buenas que están muy bien ahora mismo pero eso es un es un ejército que está prácticamente va a arrasar el mapa le da igual si tienes 6 puntos o 4 es muy todo terreno no puntúa bien evidentemente no puntúa tan bien en mapas donde yo que sé por ejemplo Jorge creo que uno de los mapas que más le gusta creo que es Device que puede parecer pero claro al ser un despliegue largo teniendo el teleport y los DR y una cosa y otra pues dices pues así pues al menos te tienes que abrir yo te puedo ir haciendo daño y mientras no me sacas ventaja de puntos porque no puntúa especialmente bien y luego pues ya recuperas claro eliminas los martillos a base de disparo y bueno una vez que ya está más está más fluffy luego ya puedes ir haciendo tu partida y claro si tienes que ir a un punto con dragones que puntúan 5 y matan bien pues tampoco te sabe mal claro no tiene ejército no te puede ganar nunca sí y así así un poco eso pero esta lista sí que sí que vamos a buscar los 20 ceros igual que la de hija si os fijáis son más o menos las más de extremas daño puro daño puro que tiene mucho juego pero daño puro de hecho de hecho otro de los motivos por los que dejamos a Jorge jugar el tomo arcano y el master of magic es porque Stormcast por desgracia ha sido un libro que al final ha quedado con mucho warscroll puro y las sinergias que tiene el libro son un pelín más limitadas que en otros y le hace falta tener objetos como el tomo arcano porque esta lista si no tuviera el tomo arcano sí se puede jugar pero ya tienes que quitar a lo mejor el emerald luego tienes pierde pierde y y nada mejor mejor así y aquí una pregunta ¿por qué le ponéis por ejemplo el emerald al night draconis en vez de por ejemplo bueno que también el incantor lo puede tirar pero supongo que también lo lleváis pensando en que a lo mejor os puede hacer falta lanzar solo los dragones en vez de a los raptors entiendo claro las las a ver el incantor lo puede tirar pero el el master of magic si te permite repetir te permite repetir pero night draconis me imagino que estará no estará al lado de los raptors depende porque como mueve y corre y se retira y carga y demás no es algo no es un personaje que vayas a tirar de buenas a primeras adelante tampoco te claro está el tema del teleport igual tienes que exponer más los los ballesteros y el incantor no te va a llegar en cambio el draconis con el movimiento si te va a aguantar un poco más y y te aporta eso un poco estar donde quieres estar depende de los pairings que tú necesites tirar el emerald de cerca claro el emerald al final lo puede tirar tanto el incantor como el draconis pero el master of magic al menos te aporta ese escudo místico que necesitas que te salga o te aporta ese flaming weapon que quieres que te salga porque necesitas ir a hacer daño o no sé es un poco eso esto es un pelín la idea era por preguntar porque bueno para si 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 hay un montón de detalles que no hemos entrado porque si no este vídeo duraría cuatro horas bueno llevamos una tenemos tres por delante claro lo digo porque si yo me pongo solo de mi lista si os comentara todo lo que he ido metiendo quitando no sé qué y por qué y tal que podemos estar cuatro horas y eso en cada una de las listas porque claro eso es el proceso final y que a lo mejor nos das medio mes más y te cambiamos la mitad de las listas nos preguntas el día antes del mundial después de testear un montón un mes más desde que entregamos las listas y te cambiaríamos y luego después del individual te volveríamos a cambiar cosas casi seguro pero mira eso es a mí lo que me gusta por equipos es que es la expresión más competitiva del juego porque tienes que pensar ya en te amplía mucho la función de que controlas muchos más factores te amplía que juegas ejércitos y unidades que normalmente no jugarías yo que sé hay composiciones que te juegan Silvanet hemos dicho con Gotrek el Warzone Revenant y tal Francia hay una que lleva 50 horrores en Eternal Conflagration listas no sé de todo de todo y es precioso eso al final es tener listas que cumplan unas funciones muy concretas y pensar en conjunto que eso es mucho más difícil que tengas que pensar solo en tu lista y en cómo ganar un individual mucho más difícil es distinto es distinto totalmente sí es otro juego pues muy bien no sé si alguien de los que está aquí presente bueno tú estás hablando sé que estás despierto nosotros que luego pueden salir un montón de listas un montón de preguntas a través de este de este vídeo se puede llegar a hablar algún día de las matrices que es otro mundo y por eso llevamos según que listas por el tema de las matrices y yo espero que en España se vaya mejorando el tema competitivo porque me encantaría que se viesen más torneos por equipos y cuantos más jugadores mejor porque claro hay que pensar que eso también es un 8 contra 8 que eso cambia mucho no es un 4 contra 4 que encima tienes que elegir un campeón y demás no es 8 controlas un montón de emparejamiento y eso al final se nota se nota mucho sí yo lo de los emparejamientos o sea los matrices así que lo ha pedido gente y le interesa sobre todo porque recuerdo la primera vez que el torneo al final no se hizo pero un torneo por equipos y creo que éramos 3 y como como hicimos pues mira cada uno iba con su mejor lista de individual y ala claro es que en ese caso lo entiendo pero claro aquí si tú jugases por ejemplo yo que sé algo que esté bien en individual una lista no sé gigantes sí gigantes por poner un ejemplo claro tendrías que mimarlo más te toca en un individual pues casi te da igual el mapa y demás pero no sé el caso por ejemplo de Jorge que bueno su lista es top tier pero tiene pairings como Thunder Lizard que casi casi pierde eso en un individual normalmente no te lo puedes permitir ¿por qué? porque si te toca contra eso ya has perdido una ronda como sea algo prevalente en el meta pierdes otra ronda porque te pueden tocar dos de cinco Thunder Lizard perfectamente y ya está torneo a la mierda en cambio si tú juegas la lista de Thunder Lizard que va más o menos bien contra todo la lista de de Idonet que no está tan lo que se juega en el meta pues claro o lo mismo pasa con mi lista que no va a ganar partidas de mucho por lo tanto raramente vas a ganar el torneo aunque ganes todas las partidas ¿por qué? porque va a haber alguien que va a haber ganado de paliza todas y tú no tú es imposible que ganes todas de paliza y un poco así muy bien pues ya nada las matrices lo dejaremos para más adelante pero si en algún momento lo haremos y la gente que tenga dudas o alguna cosa así de las listas o alguna inquietud que comenten porque este esto da mucho de sí se puede hablar mucho tiempo pero es que no no quiero ser más pesado la gente ya está terminando sus ejércitos de pintar y el vídeo no se termina exacto me faltan minis para pintar mejor así bueno un placer como siempre teneros aquí muchas gracias por comentaros todas las listas interesantes listas de torneo súper competitivo a nivel mundial y nada espero que nada que sigáis estando por aquí para seguir comentando cosas evidentemente un placer así que muy nada pues nada muchas gracias por estar aquí Antonio Pedro muchas gracias 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 por el monólogo yo acabo de montar las burgas bueno esperamos a todos que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima adiós gracias Gracias.